Hola, ¿qué tal? Yo soy Mato. Y hoy voy a abrir esta caja que se ve pequeña, pero tiene cinco o seis vestidos de fiesta que están muy baratos. Los vestidos de este lugar son de Ever Pretty. Ya hace años los he probado. En realidad, sí son increíbles. Hasta ahora todos me han salido muy bien. El único problema es que no tengo para qué usarlos. O sea, no me invitan a nadie en lo cual usarlos, pero se me hacen muy cool, sobre todo porque cuando hice el video de vestidos de novia, me sentía como, ah, podría tal vez encontrar algo así. Os recomendamos un lugar que sea igual de barato de vestidos, pero tal vez para prom o algo de ese estilo. Entonces, en este lugar se encuentran vestidos que para ser de fiesta están demasiado baratos. Tengo curiosidad a ver qué tan bien van a salir, pero tengo bastantes esperanzas. Y ya me voy a callar y vamos a empezar a ver los vestidos, pero antes, recuerden seguirme en todas mis redes sociales. Entonces aparezco con Mato Gracias en Twitter, Facebook e Instagram y suscribirse a este canal. Ahora sí, comencemos. Aquí tengo el primer vestido, pero aunque los vestidos de por sí ya están baratos, les voy a dar este código YouTube15 para que tengan 15% de descuento en compras de al menos 50 dólares. Y es básicamente lo que cuestan estos vestidos. Así que si quieren alguno de estos vestidos, con YouTube15 van a tener 15% de descuento. Este de aquí así es como se ve, cuesta 47,99. Es un vestido de solamente un hombro ajustado que tiene una abertura desde acá. Amo este tipo de vestidos. Creo que son muy favorecedores. Amo cómo se ve el cuerpo con ellos. Y me gusta que igual sea a un solo hombro. Ah, además que como no tiene escote, eso puede hacer que sea muy cómodo. Y sé que muchas mujeres no quieren estar sin brasier, entonces puedes ponerte un brasier sin problema porque no se va a ver. Esta ya sé, estadounidense. Se ve mucho más delgada de lo que esperaba, la verdad. Ah, no me había dado cuenta de que tiene esto. No lo había visto para nada. No me hubiera gustado más sin eso. Pero tampoco es algo que me moleste, no es que se vea. Lo veo algo grande de cintura, pero me lo voy a poner y les muestro cómo me queda puesto. Así es como se me ve puesto. Ya se los voy a mostrar entero, pero wow, estoy muy feliz. Pero juzguen ustedes. Si tenía razón, me queda grande de cintura, pero miren, si lo agarra de cintura, está muy bien, en serio. O sea, me gusta mucho el vestido. Por atrás sería como así, del lado. La abertura está muy linda. Es larguito, incluso con tacones se vería bien. Y pues, menos de 50 dólares, creo que no es ni lo que cuesta alquilar un vestido para prom o para un matrimonio, para lo que sea que necesiten un vestido largo. Así que a mí se me hace que está muy... Tiago está detrás de la cámara siendo así. Te amo en paz. Es que se te ve muy bonito. Gracias. Así que a este le voy a dar 5 de 5. Está muy bien por el precio, por cómo queda y todo. Incluso si pago lo que cuesta mandar a failar de aquí a acá, no va a hacer casi nada y sigue valiendo la pena por el precio. Qué emoción. Vamos con el siguiente. Este aquí cuesta 59.99. Es un poquito más caro, pero es que se ve como con más detallitos. Aquí lo tengo y tiene lentejuelitas. Veamos cómo se ve en persona. Aquí pueden ver cómo están las lentejuelas. Sí brillan bastante, algo que no me gusta. De lejos se ve bien, pero de cerca no me gusta tanto como los espacios que hay sin lentejuelas. Pero entonces me lo voy a probar. Así es cómo se ve. Parece embarazada. Pero no solo eso. Parezco un pescado. Bueno, también es que me acabo de comer un sopoy de 30 centímetros que es una frijolada. A ver, veamos si lo agarro. No, este no me gusta. No me gusta. Ay, yo estaba emocionada. Yo dije, ya, todos van a ser 5 de 5. Esto de aquí, tal vez si fuera más delgado, se vería más tiernito. No. Tal vez para alguien sin tatuajes, pero igual no, no se me hace tan lindo. Esto de aquí no está tan lindo. No sé. A este yo le voy a poner 2 de 5. 2 de 5, lo siento. Igual espero que ustedes en los comentarios estén poniendo cuánto le dan de calificación. Vamos con el siguiente, que es este de aquí. También tiene lentejuelas y tiene salsado. Este cuesta 59,99 también. Espero que esté mucho mejor que el de acá. El primero estuvo más barato y me gustó más que este. Este también tiene lentejuelas. Parece como de princesa. Este definitivamente se ve como pronto, ¿no? ¿Soy la única que cree eso? No es para nada mi estilo, pero está demasiado lindo, al menos en la foto. Veamos cómo está en persona. Me encanta la tela. Está demasiado linda la tela. No se ve nada transparente, pero tiene un brillito lindo. Esto, en serio, y la parte de las lentejuelas me gusta. Esto está mejor de lo que creí. Pensé que me iba a decepcionar porque este... Y la tela no. No, este no. Este no. Pero este, antes de decir sí, lo voy a probar. Así es como se ve puesta. Ya se los voy a mostrar completo. Aunque se ve como algo más, tal vez infantil, tal vez para un adolescente. Ya casi voy a cumplir 25 años. Estoy emocionada por mi cumpleaños. Les voy a decir, está muy arrugado, obviamente, pero la tela rosada me encantó. Miren cómo se ve completo. Sí, está arrugado, pero está muy linda la tela. Aquí lo estoy agatando para que se vea un poquito más ajustado a la cintura. Pero me encanta. Está muy lindo, de verdad. Si yo hubiera asistido a mi fiesta de graduación, me hubiera gustado tener algo así. Está muy lindo. Está muy lindo. Definitivamente no es mi estilo. Yo no me lo pondría por un evento. No va con mis tatuajes. Pero en alguien que no tenga tatuajes, se me hace precioso. La tela, de verdad, tiene un brillo tan lindo. Se me hizo hermoso. Hermoso. Fue más de lo que esperé. Por el precio le voy a poner 4 o 5 de sí. Vamos con el siguiente. El siguiente es este de 55 con 99. Por cierto, todos estos vestidos son talla 6 de Estados Unidos. Ninguno está arreglado. Así es como vean los vestidos. Esto necesita eructar. No, no me sale cuando quiero. O sea, voy a cumplir 25 años y aún no aprendo a eructar. Este es un estilo más como sexy. Y me encanta el azul oscuro. De hecho, los siguientes tres vestidos van a ser azul oscuro. Bueno, miren. En el segundo no me gusta que se vean esos espacios de la tela. Y la tela se veía barata. Este que está lleno de lentejuelas. Si hago de nuevo, está haciendo así. ¿Qué es lo que? En serio, sí. Está muy lindo. Está bastante brillante. Me lo quiero probar ya. Me lo voy a probar ya. Estoy impactada. Sí me queda un poquito grande cintura, pero si lo agarro... ¿Qué? ¿Qué? Se me hace increíble por el precio. No se ve. En realidad, como algo barato. Las lentejuelas brillan tanto, pero me gusta que cubran todo. Es algo que creo que se le vería bien a cualquier tono de piel. Me encanta cómo se ve incluso con mis tatuajes. En serio, está muy, muy lindo. Si quieres usar de esas copas que se pegan acá de silicona, también podrías hacerte y no se notarían. Me encanta. En serio, este me encanta y le voy a dar un 5 de 5 porque se merece un 5 de 5. Me gustó incluso más que el primero, definitivamente. Tiago, ¿qué opinas? Habla. 10 de 10. 10 de 10. Bueno, aquí en este canal es 5 de 5. Vamos a ver siguiendo. Solamente nos quedan dos y voy a dejar para el final el que más me emociona, el que más esperanzas le tenía. Pero igual también estoy emocionada con el que viene. Ese aquí cuesta 59.99, también azul. El siguiente no es tan mi estilo, solamente que pedí porque no quiero pedir solamente cosas que sean de mi estilo. Si hago estos videos, quiero mostrarles a ustedes que pueden comprar cosas para estos eventos que no sean tan caras. Entonces, quise escoger cosas que a ustedes les pueda servir, sobre todo porque lo que más me pidieron literal fue para pro. Esta parte de aquí es de terciopelo. Me encanta esta partecita de aquí. Y luego acá son lentejuelas de manera vertical. Se ve muy de princesa, amo el azul oscuro claramente porque este es azul oscuro, esto también y el siguiente también lo será. Y me lo quiero probar ya. ¿Qué? Me encanta, está muy lindo, tal vez me quede un poquito grande de arriba, pero está demasiado lindo. El otro está más sexy, este está, ay no sé, como más elegante y no pensé que me fuera a gustar tanto en mí. Todo está demasiado lindo, este le voy a dar un 5 de 5, vale la pena por el precio. Vamos con el último que me emociona muchísimo y ahora tengo miedo de que me decepcione. Pero si llega a pasar, da igual, me encantó el anterior, me encantó este y me encantó el primer. Este aquí cuesta 47.99, se me hace tan bien como elegante y a pesar de que no es brillante. Espero que la tela esté linda y me preocupo porque es uno de los más baratos, pero la tela se ve linda al menos dentro de la bolsa se ve muy linda. Esta tela se ve hermosa, de verdad, se ve muy linda. Ay, es que amo las cosas que son así, ay espero que me quede tan grande, porque está muy lindo. No lo voy a probar. Es todo lo que esperaba y más. Ahora, espérense, espérense. Si está el canal y lo que sea, pero me siento como a Lizzie en el País de las Maravillas. Mi segundo o tercer tanaje fue a Lizzie en el País de las Maravillas, entonces eso me emociona. Y así se ve como, pero en cuanto lo agarras aquí de cintura es como... Me encanta, me encanta, de verdad, me encanta, me encanta, me encanta. Quiero algo para lo que lo puedo usar porque me gusta demasiado, está demasiado lindo. Le voy a poner 5 de 5, se lo merece con todas. Ay, es más, 5 caritos de gol, 205 porque lo amé, es decir, está hermosa la tela, me gusta, también tiene como ese brillo lindo y no puedo creer lo barato que es. De todas maneras, si aún no han puesto los puntajes que ustedes le dan a cada vestido, háganlo en la descripción porque quiero leer esos comentarios. Y recuerden que todos los links van a estar en la descripción. Esto fue todo por este video, los amo, eso es todo, un beso y hasta el próximo video.